Increíble, amor prohibido, ¿no vamos? Me encantó, y ellos ya están acá. ¡Bienvenidos, chicos! Muchísimas gracias. Estamos, la verdad, que bastante contentos de que puedan estar participando con nosotros en esta primera semana delinqueados, así que estamos felices. Nosotros también, gracias por la invitación. Bueno, acá tenemos nuestro amigo, el Tupu. Y la señorita es cordobesa, así que está muy bien. Estamos en confianza. Chicos, cuéntenos cómo se están preparando para el 4 de noviembre. Bueno, ya estamos próximos a este sábado, el 4 de noviembre. Vamos a estar en el Luna Park, en el Pop-Up Festival. Sé que ya estuvieron hablando un poquito ahí, algo llegué a escuchar. La verdad que estamos muy entusiasmados. Es un festival súper importante para nosotros porque, bueno, es la primera presentación un poco oficial del dúo Mía, con banda y todo. Así que estamos con muchos preparativos y muy entusiasmados. Bueno, chicos, la verdad que... Muchas expectativas. Muchas expectativas. Nada, muchas expectativas. Estamos muy, muy contentos de estar el sábado ahí. Bueno, muy bien. Y cómo está respondiendo el público con Mía. ¿Qué les piden? ¿Qué están como locos? La verdad que la respuesta de la gente es muy buena. Por eso también estamos muy felices. Mía recién nace. O sea, hace un mes y medio que salió nuestra primera canción y la respuesta de la gente en la calle, en las redes sociales, es increíble. Así que ahí vamos con todo. Vamos, dale. Che, ¿y dónde filmaron el video? Me quedé pensando recién. El video lo filmamos en una casa de un country. Con las redes, con Pedrito acá a la guitarra también. Pedrito Pascual. Entonces empezamos como a encontrar, tal vez, no sé, como que empezó como las ganas y el bichito de ir a decir, che, ¿por qué no hacemos esto formalmente y formamos un dúo oficial? Sí, siempre desde un principio nos pusieron a cantar juntos. Bueno, vos lo sabés, más que nada, todas las veces que nos juntábamos siempre salía la guitarra. Vamos a poner a ti, pero... Pero nunca fuimos tan conscientes de que realmente lo que nos generaba a nosotros cantar juntos y lo que generaba a la gente estaba buenísimo. Hasta que empezamos a hacer los covers ahí con Pedrito también y salió esto. Y pasar de hacer un cover de Sebastián Yatra a tocar con él, ¿no? También. Ah, increíble. Sí, sí, sí. Bueno, es como que se va dando todo muy rápido. Sí. Pero estamos tratando de disfrutarlo a cada paso, desde poder filmar con una discográfica como Sony Music hasta poder tocar en el Luna Park, poder armar nuestra banda propia. O sea, son todos sueños que desde muy chicos los tenemos y el tener la posibilidad de hacerlos está buenísimo. Y hablando de sueños que desde que eran chiquitos, o sea, ¿este momento se lo imaginaron en algún momento o era...? Claro, nosotros siempre decimos que esto es lo que soñamos toda la vida. Siempre, bueno, los dos cantamos desde muy chicos y lo que siempre soñamos fue esto, que una discográfica tan grande como Sony confíe en nosotros y apueste a nosotros. Y bueno, por eso llegó el momento y vamos con Mía, con todo. ¡Vamos, Mía! ¡Vamos, Mía! ¡Vamos, Mía, chicos! ¡Muy bueno! Su Instagram, Instagram, Twitter oficial es Mía-musica. Mía-musica, exactamente. En Twitter y en Instagram. Así es. Muy bien. ¿Y cómo nos van a sorprender el día de hoy? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Vamos a cantar Amor Prohibido o no? Vamos a cantar Amor Prohibido. ¿Vengan a escuchar Amor Prohibido? Sí, me encantó. Nuestro primer singly. Hola, hola. Bueno, arrancamos entonces con Amor Prohibido. Dale. Muy bien. Dice así. A darle. A darle. Si te confieso la razón, si me delata el corazón, me escaparé. En mi prisión, entiendes que mucho he callado, que este secreto crece en mí lejos de ti, no puedo vivir. Solo y sin poder tocarte, solo necesito hablarte, decirte en una canción, cuánto anhelo tu calor. Déjame emprender el viaje de tu mano y demostrarte con amor, que alejarnos fue un error, que él nunca te completó. Dime lo que tú quieras, ey. Méntele a tus ojos este amor, que ya lo presiento. No, no podemos ocultarlo. Dime lo que tú quieras, ey. Pero yo no aguanto la ilusión, bajo la luna dímelo, confesemos este amor prohibido, 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 prohibido. Este amor prohibido, me trae enloquecido, quiero demostrarte cuánto tiempo hemos perdido. Dame un minuto y deja, deja ya de pensar, que yo no puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de extrañarte, no puedo controlar las ganas de bailar contigo. Hoy estoy, solo y sin poder tocarte, solo necesito hablarte, decirte en una canción, cuánto anhelo tu calor. Déjame emprender el viaje de tu mano y demostrarte con amor, que alejarnos fue un error, que él nunca te completó. Dime lo que tú quieras, ey. Méntele a tus ojos este amor, que ya lo presiento. No, no podremos ocultarlo. Dime lo que tú quieras, ey. Pero ya no aguanto la ilusión, bajo la luna dímelo, confesemos este amor prohibido, 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 prohibido. Muy bueno, vamos, mía. La versión acústica. Yo le tengo que hacer el saludo de los broquis porque se ve, no se ve, no se ve. Mirá cómo me paso por acá, lo vamos a romper todo. Vamos a sopreír, hermano. Increíble. Están poniendo toda la energía esta tarde linkeada de Halloween, mía. Sí, los veía. Vamos Halloween. Nos veía ahí todos lookeados de Halloween. Viste, con las garras y todo. Yo te quería poner una nariz, una voz, te quería ir pasando. Trae un gorrito, trae un sombrerito, algo de eso. ¿Querén un sombrerito? Vamos con un sombrerito. Vamos con un sombrerito. ¿Hay algún sombrerito por ahí para el abuso? Es ese naranja, mirá qué bueno está, me quedaría bárbaro. Te queda como... A ver. Vamos a poner un poquito de onda. Este te va a quedar divino, encima es Animal Print como te gusta a vos, bro. Usted me diga, pero si están muy Varela, ¿no? Ahí está. Diván, techo para vos, bro. Y suma, suma, hermano, suma. ¿Suma o no? Yo creo que sí. En el Luna Park se presentará así. Así para arriba los godines. Es polémico, digamos. Es polémico, vamos a ver si lo usamos o no. Como cuando Arela era una calle, el conito. El conito. Muy fiero el gorro. Chicos, ¿cómo surgió la idea de Amor Prohibido? ¿Pueden contarle a sus fanáticos de toda la Argentina? Y Amor Prohibido fue la primera canción que combustimos juntos con Agus. ¿La primera primera? Sí, fue la primera. ¿La primera? Fuió muy bien. Fue como el puntapié inicial también para tomar la decisión un poco de conformar el dúo oficialmente. Es una canción que empezó, nació como una balada primero y después, bueno, con la ayuda de Yandino, que es un compositor ecuatoriano. Yandino, no sé. Yandino Music. Yandino. Son todos amigos acá, chicos. El Yandijam, le decíamos. Empezamos a probar algunas cosas y, bueno, nació Amor Prohibido. Increíble. O sea, le escribieron y dijeron, acá hay magia. Por acá va. Por acá va. Nos gustó, nos gustó la idea. ¿Cómo es el tema de la composición de la música? ¿Cómo hacen con las letras? ¿Empieza? ¿Alguien se le ocurre algo? Bueno, o sea, lo que siempre, como el método nuestro, más o menos, se le ocurre a uno una melodía por lo general. Y es un llamamos y decimos, che, tengo esto, no sé qué, nos juntamos y en base a eso terminamos la melodía de la canción y después le empezamos a agregar la letra. Y la historia a la cual la escribimos, la elegimos. Si es algo que nos pasó a nosotros particularmente o algo que le pasó a otra persona. ¿Qué es lo que se viene, chicos? Se viene una bomba. Federico ya la escuchó, ¿o no? No. Bueno, pero para, 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 esta canción también me hizo. Muy bien, hermano, muy bien. Qué grande. ¿Esta canción es exclusiva de Mía, la que viene ahora? Sí. No, 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 ahora no la vamos a tocar, pero digo, el próximo paso de Mía es el segundo sencillo que lo estamos armando y la verdad que estamos muy contentos porque se viene algo muy lindo. Bueno, espero, chicos, que cuando tengan ya el tema armadito van a estar invitados acá de nuevo para hacerlo en vivo. Ojalá que nos inviten, sí. Por favor. Nos encantaría. Vamos a hacer, quizás nos podemos invitar a la merienda de los viernes en Linkeados que vamos a hacer las meriendas en vivo. Podemos invitarlos a los chicos. ¡Merendando! Ah, pensé que íbamos merendando, pero yo tengo una... Un cafecito. Pero los chicos nos pueden mandar sus meriendas de sus casas. Nos mandan a nuestras páginas de Twitter, Instagram, cmmusicaok, con el hashtag Halloween en CM. Y no dejen de seguir a los chicos en Twitter, Instagram como Mía Guión Bajo Música. Muy bien. ¿Viste? Estoy todo en el sentido entrenado. O sea, me estoy sorprendido de la conducción de acá en el tubo. Nuestros amigos como... No lo teníamos en este plan. Lo teníamos en la previa, ¿viste? Chicos, ¿quieren dejarle antes de despedirnos con un temón? ¿Con qué temón nos vamos a despedir? Podemos hacer... Una baladita, ¿no? ¿Quieren una baladita o algo movido para cerrar? Algo movido para cerrar... Movido nos encantaría, pero... Toda la vibra, ¿les parece? ¿Cómo se te tengan preparado, si no? Tradicionera, vamos. ¿Les gusta Tradicionera? Sí. Me encanta, me encanta. Felicen los cuatro, otra vez. Me gusta... Tradicionera. Chicos, lo dejo a su criterio. ¿Lo deciden? ¿Quieren mandarle un saludo grande a toda la Argentina y a los linkeados que los están viendo? Le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que está viendo Linkeados. Y bueno, agradecerles a ustedes nuevamente el lugar y estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias. Gracias, igualmente, chicos. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, cerramos entonces con Tradicionera. Bueno. Ah, otra vez. Vamos a variar un poquito. Ah, otra vez. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Y para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés. De solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar esos momentos que tú y yo compartimos, las ganas de rumbear lo que sentimos, lo que hicimos. Es la casualidad que nos cruzamos. Y para seducirme otra vez, lo que nos cruzamos. Hoy vuelve a aparecer. Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena. Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena. Y para seducirme otra vez, lo que nos cruzamos. Y para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés y como ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!